Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es Leer o No Leer, así que ¡comencemos! Y bien, esta vez, tal cual lo dice en el título, traigo para todos ustedes, Leer o No Leer, Catalina Lagrande de la colección Mujeres Poderosas de RBA. Y con este ya es el cuarto libro que leo de la colección, la verdad sí no he estado leyéndolos tan rápido como yo quisiera, ya que pues tengo otras lecturas también, entonces sí he ido poco a poco leyendo estos libros y debo de decir que gracias a estos libros he conocido un poco más sobre historia, ¿no? Entonces, con este libro, con Catalina Lagrande, me trasladé a la Rusia zarista, cosa que yo desconocía por completo. Solamente tenía una leve idea de lo que trataba esta historia referente a lo que pude ver en la película esta de Anastasia que nos toca un poco acerca de los Romanov, entonces, pero era muy, muy mínimo mi conocimiento referente a el reino de Rusia, los zaristas, entonces gracias a Catalina Lagrande y este libro es de que pude adentrarme un poco a conocer un poco más sobre esta historia, ¿no? de lo que fue la rusa zarista. Y pues bien, antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla Catalina Lagrande. Así que, pasemos a ella. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esta historia que nos va a contar el nacimiento de Sofía de Analhatser. Les voy a poner de todas maneras el nombre porque son nombres rusos bastante extraños, pero bueno, en este caso ella no era rusa. Ella era prusiana de Stetín, entonces ella nació en ese reino y ya después, años después, siendo señoritas, fue trasladada para conocer a su futuro esposo Pedro, ¿no? Así es como vamos a ver que por orden de la zarina Isabel Petrovna, que era la que gobernaba en aquel entonces, es que Sofía es trasladada de prusiana a Rusia, ¿no? Que con tan solo 14 años ya había sido comprometida para casarse con Pedro Ulrico, el sobrino de Isabel Petrovna, ¿no? Ya que Isabel nunca tuvo hijos, entonces adoptó a Pedro como suyo para tener un heredero, ¿no? Entonces, por eso necesitaba buscarle una esposa y así fue como decidió que Sofía fuera la ideal para este enlace, ¿no? Sin embargo, lamentablemente para Sofía, el encuentro con el que va a ser su futuro esposo no es nada alentador. Este Pedro Ulrico, en el momento en el que la ve, la odia, no la tolera. Él es muy prepotente según lo que nos cuenta este libro. Entonces, desde que la ve, no la quiere, no quiere saber nada de ella. Pedro, que también es muy fanático de todo lo que es alemán, odia también todo lo referente a Rusia. Muy diferente a Sofía que tras llegar a Rusia decide cambiar su nombre y abraza la ortodoxia de dicho país, ¿no? Por lo que a partir de entonces se llama Catalina Alexandra, ¿no? Porque ella, desde el momento que llega a Rusia, queda enamorada con todo lo que ofrece este país, ¿no? La religión, la cultura, el arte, en fin, con todo, ¿no? Ella sí abraza todo lo que representa a Rusia, a diferencia de su esposo, que él no quiere a Rusia, ¿no? Él sí, él es muy fanático de todo lo alemán. Entonces, también eso crea un rechazo entre el reinado hacia el futuro rey que va a ser Pedro, ¿no? Porque Pedro no siente ese cariño hacia Rusia, a diferencia de Catalina, que poco a poco vamos a ver cómo se va ganando el reino y todos sus habitantes en Rusia, ¿no? Y así es como en 1745 vamos a ver que terminan casándose en Moscú, ¿no? Y en el año 1754 es cuando Catalina da a luz a su primer hijo, pero se cree y se rumorea que no es hijo de Pedro, ¿no? Ya que este odio que sienten mutuamente porque Catalina también termina despreciando a su esposo La lleva a tener un amorío con el que vendría siendo uno de sus tantos amantes de nombre Sergei Saltikov Que igual les voy a poner el nombre, ¿no? Sin embargo, la Sarina Isabel Petrovna inmediatamente toma la tutela del primer hijo que tienen Ella no le interesa si es legítimo o no, para ella es el futuro heredero Y así es como es arrebatado de las manos de Catalina para ser criado por la Sarina, ¿no? E igual vuelve a tener otros dos hijos, en este caso primero es Ana, que lamentablemente muere, ¿no? Pero igual también se considera o se rumorea que no es hija de Pedro, pero igual termina siendo registrada por ambos, ¿no? Como hija legítima Sin embargo, el tercer hijo que tiene Catalina, ese sí es inevitable No puede demostrar o más bien decir que es de Pedro Ya que cuando ella queda embarazada y tiene a su hijo ya tenía mucho tiempo que con Pedro no tenía intimidad Entonces trata de hacer todo lo posible por mantener oculto dicho embarazo, ¿no? En 1762 muere la Sarina Isabel Petrovna, ¿no? Que es cuando asume el poder Pedro y empieza a él a tener amorios con otra mujer y desplaza a Catalina, ¿no? Catalina siempre la mantiene recluida y muy apartada Es por eso que Catalina puede esconder su embarazo, ¿no? Porque se mantiene muy alejada de Pedro Hasta que aquí las cosas se empiezan a complicar Porque como les mencioné, Pedro que es amante de todo lo alemán Es inevitable, hay una guerra entre Prusia, si mal no me equivoco Y Rusia, entonces se espera que él haga cosas para defender a su patria, ¿no? Pero Pedro decide dar prioridad a ese país extranjero, ¿no? Y eso le crea conflictos a todos los rusos Y hacen que sea inevitable el odio hacia Pedro, ¿no? Entonces gracias a este tipo de errores es como vamos a ver que Catalina se aprovecha Y con ayuda de unos militares que vienen siendo los hermanos Orlops Es que planean dar un golpe de estado Así es como gracias a este golpe de estado, Pedro es derrocado Y asciende al poder Catalina para gobernar, ¿no? Entonces prácticamente al igual que su antecesora Isabel Petrona Que también llegó al poder por un golpe de estado Igual Catalina lo hace, ¿no? Y termina encarcelando a su esposo Quien misteriosamente morirá encarcelado, ¿no? Y siempre se le atribuirá esta muerte a Catalina Ya que se dice que al ser el verdadero heredero a la corona Siempre iba a correr Catalina con este riesgo, ¿no? Y así es como Catalina termina siendo coronada, ¿no? Y comienza su reinado Y vamos a ver todas las grandes cosas que hizo Catalina, ¿no? Como por ejemplo una de tantas fue cuando la viruela invadió su reinado Entonces tras las investigaciones que se realizan E invitar a un médico de nombre Tomás Dindale de San Petersburgo Deciden que lo mejor es vacunar, ¿no? Las vacunas Pero se tiene miedo porque es algo que jamás se ha hecho, ¿no? Por lo que Catalina decide que sea ella con la que se pruebe Si realmente puede ser eficaz y no ocurre nada Y no hay consecuencias Y así es como vamos a ver que logran eliminar y erradicar Todo esto de la viruela, ¿no? Gracias a ella que ella es la que implementa estas medidas Claro que también se comentan en el libro Todos los amoríos que tuvo Catalina Y de la cual se hizo pues una muy mala reputación Ya que ella, por lo que se nos cuenta aquí No sentía eso de tener que ocultar el hecho de tener amantes, ¿no? Nunca se casó, o sea, mientras ella gobernó Nunca se casó con alguien importante Siempre tuvo muchos amantes Que tras pues terminar con ellos, por ejemplo Pues de que ya se fastidiaban O ya sentía ya que la relación no iba para más Ella les regalaba títulos, les regalaba propiedades Era muy espléndida con los que habían sido sus amantes, ¿no? Por lo que se ganó una muy mala reputación En todo, en todo el, este, los demás reinos, ¿no? Ya que la consideraban de lo peor, ¿no? Y es, y por lo que nos cuenta Aquí ella simplemente nos describe que No hacía otra cosa que los demás gobernantes no hicieran, ¿no? Pero con la diferencia de que ellos eran hombres Y ella siendo mujer, pues por eso era mal visto, ¿no? Entonces también todo eso de sus amoríos Siendo una señora madura de 50 años Le gustaban mucho los jóvenes, ¿no? Entonces ella tenía muchos amoríos con muchachitos, ¿no? Y era, y es algo de lo que también vamos a ver en el libro Y honestamente si quieren conocer más referente A todo lo que hizo Catalina Les recomiendo lean el libro Porque lo que yo les comenté Simplemente algo muy simple y muy sencillo Hay muchas cosas por descubrir Y sobre todo ver en qué terminó todo su imperio, ¿no? Entonces la verdad, este Es lo único que les voy a comentar Y ahora les voy a pasar a decir Si me gustó o no me gustó Catalina la Grande Así que pasemos a ello Y la verdad, sí, sí me agradó bastante el libro En este caso Ya les he comentado que La versión de estas colecciones Es dar su punto de vista Y siempre es como que más positivo Del que se conoce Cuando les comenté, por ejemplo El de Ana Bolena no me agradó Porque la querían poner como una santa Cuando Ana Bolena no lo fue Pero en este caso de Catalina La Grande Después de haber visto Otras biografías en YouTube Porque sí pasé a ver Videos también de otros personajes Que comentan aquí Para tener un poco más de entendimiento De lo que nos contaban Me di cuenta que sí hay también Contradicciones, ¿no? En algunas biografías se nos cuentan Que la mala era ella Y que el bueno era su esposo Y de que su esposo Fue víctima de Catalina Que Catalina Tras dar este golpe de estado Le quitó el poder que le correspondía a él Y que además lo asesinó Claro que aquí en el libro Solamente se maneja Que fue una especulación Un rumor que jamás se comprobó Entonces Son puntos de vista Entonces eso hay que aclararlo Y dejarlo muy muy presente De que los libros nos van Estos libros nos van a contar El punto de vista De esta edición, ¿no? Y la verdad me agradó Porque yo Como les comenté al principio Desconocía por completo La historia Del reinado De los aristas, ¿no? Entonces creo que Para adentrarme En esta historia Fue muy agradable El de haber leído este libro Y algo que también debo De aplaudir De esta colección Es que siempre te dejan Con ganas de saber más ¿No? En este caso igual Yo quiero saber más Acerca del hijo De Catalina Que fue el que gobernó Tras la muerte de ella Cómo fue su reinado Cómo fue el reinado Del que sigue De todos los que gobernaron Antes de ella Entonces Me 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 generó eso ¿No? El querer conocer más Acerca de esta historia Y es algo que Provoca estas colecciones ¿No? De que te dejan con ganas De seguir leyendo Y conociendo más De la historia Que nos presenta Y bien dicho Todo esto En cuanto a calificación A Catalina La Grande Yo le terminé poniendo Un 10 10 por todo Lo que les acabo De decir Créanme que La verdad Para hacer libros De historia Que yo Personalmente Cuando era niño Y iba a la escuela Y me tocaban Leer la historia Se me hacía Sumamente aburrida En este caso Con estos libros Me atrapan ¿No? Me hacen Querer saber más ¿No? Y es algo que La verdad Disfruto bastante Entonces Eso siempre lo voy a tener Muy presente Con estas colecciones Y así llegamos Al final De la reseña Espero Y les haya gustado Este video Y ya saben Nos vemos Para la próxima Con otra reseña Cuídense Y hasta la próxima Chao Chau